Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestras acostumbradas reuniones bimensuales de ortopedia infantil, donde tratamos de tocar los temas que nos competen a todos. Y esta noche, pues claro que tenemos un tema muy importante y es el tratamiento oportuno de la displasia de cadera. Todos sabemos que el diagnóstico tardío y el tratamiento tardío lleva a secuelas y lleva muchas veces a morbilidad y resultados que no son tan satisfactorios. Hoy en día, pues el diagnóstico temprano es la clave del tratamiento y el ultrasonido por excelencia es el gol estándar para el diagnóstico temprano en los neonatos. Y es el tema del cual vamos a hablar hoy. Para esto tenemos invitado a un gran amigo de Colombia, es el doctor Carlos Vidal. El doctor Carlos Vidal es ortopedista infantil de la Ciudad de México, trabaja en el Instituto APC, Centro Médico ABC de la Ciudad de México. Y además es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera. El doctor Carlos Vidal tiene una amplia experiencia en ultrasonido y su grupo de trabajo sigue todos los lineamientos del doctor Graff y de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido. Y nos va a hablar hoy precisamente sobre el estado del arte en el diagnóstico temprano de la displasia de cadera. Entonces, adelante doctor Vidal. Muchas gracias por aceptar la invitación y estamos muy complacidos de tenerlo en nuestra reunión. Muchas gracias. Recuerden que sus preguntas por favor al chat. Vamos a tener media hora de responder preguntas y tratar las dudas al respecto. Gracias. Siga doctor Vidal. Doctora Medina, doctora Quevedo, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un honor que nos puedan tomar en consideración. Un gusto para mí estar aquí con ustedes y poder sembrar o tratar de sembrar una pequeña semilla en este camino tan largo que es el poder entender la importancia del ultrasonido de cadera como un tamizaje universal para que podamos detectar de cadera como un tamizaje universal para que podamos detectar de manera oportuna a todos aquellos bebés que tienen displasia y que de alguna u otra manera se nos escaparía el diagnóstico. Entonces, pues el día de hoy, si me lo permiten, trataré de simplificar la importancia del ultrasonido y de por qué lo debemos de hacer. El tema, pues como ya lo comentó doctora, es basarnos principalmente en el diagnóstico mediante el uso del ultrasonido. Entonces, recordando un poco, y para aquellos médicos que aún ahí en Colombia y aquí en México están en formación, que son residentes, o a lo mejor algún médico pediatra nos está viendo, pues recordar que la displasia de cadera se define como la alteración en la relación anatómica que existe entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Esta, la gran importancia que tiene es que se divide en varios subtipos. Durante mucho tiempo se creyó que solamente existía un tipo de displasia, o teníamos una cadera completamente normal, concéntrica, bien reducida, o estaba completamente luxada. Hoy en día sabemos que existen variantes de la displasia y eso es lo que la ha hecho muy compleja para poder diagnosticar. Las displasias de cadera pueden ir desde una displasia acetabular pura, una cadera subluxada, la cual sí está reducida, pero tiene mucha deficiencia a nivel acetabular y se encuentra parcialmente alejada del fondo. Y tenemos caderas que son completamente inestables, caderas luxadas o incluso caderas luxables, caderas que están reducidas pero con el menor esfuerzo en la maniobra de estrés podemos llegar a luxarla. ¿Cuál es la incidencia actual? Pues va a depender mucho de lo que nosotros leamos. Existe una variante impresionante de incidencia de acuerdo a la población que estemos estudiando, de acuerdo a los artículos o a los libros que estemos leyendo, y esta varía entre 1.6 y 28 casos por cada mil nacidos vivos. Esto es amplísimo. Si recuerdan, en los artículos y en los libros que leíamos en los años 80, 90, principios de los 2000, se decía que la posibilidad de tener displasia en un bebé era en 1 en 1.000. Entonces uno consideraba que no era un padecimiento tan común. Hoy sabemos que la posibilidad de encontrarnos una displasia es de 20 en 1.000 aproximadamente. Esa es la estadística global. Y no aumentó la cantidad de pacientes que nacen con displasia. Ha mejorado la capacidad para poder hacer los tamizajes. Entonces esta incidencia va a cambiar mucho de acuerdo a la edad del bebé al momento de realizar el tamizaje, del grupo étnico, pero sobre todo del método de tamizaje que estamos utilizando. Y aquí quiero poner a consideración un pequeño ejemplo. Siempre me gusta tratar de llamar la atención en este sentido de por qué las maniobras han ido cambiando en cuanto a la confiabilidad. Y bueno, pues aquí tenemos en pantalla a Pablo Picasso. Y mientras que en 1937 Pablo Picasso dibujaba el boceto de lo que eventualmente sería el Guernica como un cuadro de recriminación para aquellos ataques en el pueblo de Guernica durante 1937 en la Guerra Civil Española, ese mismo año, en 1937 en Italia, Marino Ortolani describía las maniobras que hoy llevan su nombre. Una maniobra que todos conocemos, que todos hemos aprendido en la Facultad de Medicina y que cuando ya estamos en el posgrado de ortopedia o de pediatría, dominamos un poquito más. La maniobra de Ortolani cuya finalidad es reducir una cadera que se encuentra luxada. Ahora bien, hoy 2021, ¿qué tenemos? Pues que el cuadro de Pablo Picasso, el Guernica, se encuentra expuesto en el Museo Reina Sofía en Madrid como un testimonio histórico de un acontecimiento que nunca debió de haber ocurrido. Hoy 2021, seguimos aprendiendo la técnica de Ortolani y de Barlow como las maniobras de Gold Standard. Y no es que sean eventos históricos que debamos de dejar atrás, sencillamente ya no debemos de considerarlos como el Gold Standard para el diagnóstico oportuno de los bebés. ¿Y por qué? Porque hoy en día se sabe que la maniobra de Ortolani y de Barlow, realizada incluso en las manos más experimentadas que existan, tienen poca confiabilidad, tienen un valor predictivo positivo menor al 6%. Eso quiere decir que más del 94% de todas las caderas que tienen displasia pasan desapercibidas a las maniobras de exploración clínica. ¿Por qué? Pues porque no son suficientes. El problema de ello es que las maniobras de Ortolani y Barlow únicamente pueden detectar aquellas caderas inestables, caderas que tienen una variante luxada o una variante luxable, pero no van a podernos determinar aquellas que se encuentren con una displasia acetabular pura o con una subluxación. Entonces tenemos que acotar esa brecha de error realizando algún otro tipo de estudio o algún otro tipo de tamizaje. Y esos son los tamizajes mediante imágenes, ya sea por radiografía o por ultrasonido. Problema de la radiografía. Llega a tener en el mejor escenario una buena radiografía con un bebé que no se haya movido, que el chasis esté colocado en una adecuada posición y que el colimador de los rayos X esté a una buena altura, únicamente va a alcanzar un valor predictivo positivo máximo del 69%, que sí es 20 veces más efectivo que las maniobras de exploración por Ortolani y Barlow. Sin embargo, 69% de confiabilidad significa que de cada tres bebés que tienen displasia, con este método, uno se me va a seguir escapando. No lo voy a poder detectar. Entonces vamos a tener un sesgo importante realizando estudios de imagen por radiografía. Grandes problemas de la radiografía, pues de entrada emite radiación, aunque la radiación que nos genera un estudio de imagen simple no es tanta, nos da más radiación caminar 15 minutos bajo el sol. El problema principal que tiene es que es una imagen estática. A final de cuentas es como tener una fotografía. Si se tomó mal o el bebé se movió al momento del estudio, las mediciones que vamos a obtener van a ser erróneas y vamos a tener una alta posibilidad de error, ya sea para sobrediagnosticar o para infradiagnosticar. Pero mucho más importante que esto, la cabeza femoral en edades tempranas está formada por puro cartílago y el cartílago no es visible por imágenes radiográficas. Por otro lado, el ultrasonido ha mostrado tener una alta confiabilidad y sobre todo una alta reproducibilidad. Podemos ver cosas que otros estudios no nos lo permiten. El valor predictivo positivo ha alcanzado estándares mayores al 95%. Sabemos que hoy en día ningún estudio de imagen, ningún estudio de tamizaje o diagnóstico es 100% efectivo, pero el estudio por ultrasonido de cadera es lo que más se le asemeja. Podemos encontrar tasas superiores al 95% y eso es extremadamente alentador. ¿Qué ventaja tiene el ultrasonido? De entrada no emite radiación. Puedo tener imágenes estáticas, imágenes como si fueran fotografías que yo como operador voy a manejar, voy a controlar. Si la imagen no me satisface porque no cumple los criterios estándares a nivel mundial, puedo tomar una nueva imagen. Puedo tener también imágenes dinámicas, ver qué sucede cuando colocamos un poco de maniobras de estrés, pero sobre todo el cartílago tanto de la cabeza femoral como de la copa acetabular es completamente visible por estudios de imagen con ultrasonido. Esta diapositiva que les estoy mostrando nos pone en contexto, en el lado izquierdo, una imagen por radiografía simple, en el centro, una imagen estandarizada con método GRAF por ultrasonido de una cadera y en el marco derecho tenemos un estudio por histopatología, un estudio histológico. Podemos analizar entonces que lo que más se asemeja a un corte histológico no es la radiografía, es el ultrasonido. La radiografía únicamente me está permitiendo valorar parte del techo acetabular, se alcanza a ver parcialmente el núcleo de osificación, no puedo ver el resto de la cabeza porque es cartílago, el bebé todavía es muy pequeño y apenas puedo ver metáfisis y diáfisis. En la imagen del centro puedo ver perfectamente estructuras como el rebordio osteocondral, la cabeza femoral, el pliegue sinovial que es un repliegue generado por la cápsula articular introduciéndose justo en el punto donde convergen el trocánter mayor y el cuello del fémur. Puedo ver completamente la cápsula articular, el abrum que es una estructura extremadamente importante para poder analizar y diagnosticar cómo están nuestras caderas. Puedo ver muy bien el techo cartilaginoso de la copa acetabular, cosa que una radiografía no me lo permite y sobre todo puedo ver muy bien el techo óseo. Una imagen por ultrasonido es tan efectiva que incluso me puede ayudar a determinar qué cadera va a tener éxito y qué cadera no va a tener éxito con un método de tratamiento con el arnés de Pavlik. Estas dos imágenes nos muestran caderas completamente luxadas, sin embargo son imágenes de caderas que van a tener un desenlace completamente diferente. En el cuadro izquierdo podemos ver una cadera que está completamente luxada, pero que está deformando el techo cartilaginoso hacia superior, lo está elevando. No tenemos nada que obstruya la cabeza con la copa acetabular, entonces al momento de colocar un arnés de Pavlik tengo altas posibilidades de reducir la cadera adecuadamente, de no generarle daño y de que evolucione favorablemente. Por el otro lado, en el marco del lado derecho, tenemos una cadera que está luxada, pero que está deformando el techo cartilaginoso hacia adentro, lo está deformando hacia abajo y lo está introduciendo a la copa acetabular. Esto va a generar un bloqueo mecánico, voy a tener una restricción para la entrada de la cabeza del fémur con el uso del arnés de Pavlik. Y esta es la cadera que generalmente falla a las dos o tres semanas que volvemos a analizar a los bebés y vemos que no tenemos éxito, que no hemos logrado reducir las caderas y que tenemos que hacer un cambio a un yeso. Entonces, con un estudio de imagen podemos definir y demostrar cuáles van a ser las caderas que sí van a tener éxito y cuáles son las que nos van a causar un poco más de problema para poderlas tratar. Sabiendo que existen muchas técnicas ultrasonográficas establecidas hoy en día, la gran incógnita es cuál es la mejor, cuál debo de utilizar. La técnica de Graff fue descrita en 1980 por el Dr. Reynard Graff, en la cual se establece que se debe de utilizar un corte coronal estático, un corte en donde estemos entrando al punto medio o al punto más intermedio de nuestra cadera para poder examinar y valorar de manera más fidedigna cómo se encuentra la cadera, si hay displasia o no. Ventajas del método Graff puede incluso subdividir las caderas y marcar un margen en caderas displásicas, caderas inmaduras, que no son caderas que tengan displasia, solamente son caderas que vienen como todo tejido en un bebé con cierta inmadurez y que necesitan tiempo para ir madurando y normalizarse, y aquellas caderas normales. Tenemos la técnica de Harkey, que fue descrita en 1984, en donde se utiliza principalmente un corte transverso con valoración dinámica, y tenemos la técnica del Dr. Tergesen, que fue descrita en 1989, en la que se valora la cobertura o el porcentaje de cobertura de la cabeza femoral dada por la copa acetabular, y en donde también vamos a utilizar maniobras dinámicas de estrés para valorar si se desplaza o no se desplaza la cabeza del fémur. ¿Qué problemas tiene cada una? Porque todas tienen sus pros y sus contras. El método Harkey, si se realiza de manera estandarizada como fue descrito en 1984, tendríamos que hacer seis cortes completamente distintos, tres en una vista coronal y tres en una vista transversal. Pero el problema que tiene esta técnica es que en la vista transversal y en la coronal nos dan la opción de valorar los ángulos. ¿Podemos o no podemos realizar mediciones? Y pues eso no estandariza un método. Si yo quiero que este método sea reproducible en todo el mundo, debe ser estandarizado y debe de tener ciertas consideraciones. Si a mí en un método de imagen me dan la opción de tomar mediciones o de no tomarlas, pues ya de entrada estoy teniendo la alta posibilidad de equivocarme. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo tener imágenes con estrés en corte coronal o no. En el corte transversal sí es obligatorio hacer las maniobras de estrés. Pero entonces dejando una amplia apertura, una amplia gama de posibilidades, pues claro, las posibilidades de equivocarme van a aumentar. Entonces no es un método completamente reproducible. El método de Tergesen, ¿qué problema tiene? Bueno, aquí incluso me regreso un poquito. Lo que ha gustado mucho del método de Harkey es la famosa visión transversal de la gaviota en vuelo. Aquí podemos ver la cabeza del fémur, podemos ver la metáfisis del fémur y podemos ver la copa acetabular, la parte osificada, la parte cartilaginosa. Esta imagen nos da la apariencia de una gaviota en vuelo. El cuerpo de la gaviota, las pequeñas patitas de la gaviota, una ala, otra ala e incluso románticamente a veces decimos que esto es como un sol. Cuando nos dicen es que yo no veo una gaviota, bueno, pues ahí está la gaviota en vuelo. Es una imagen que ha sido de utilidad al meter estrés. ¿Por qué? Porque nos puede demostrar si la cadera se luxa o no se luxa, si se aleja parcialmente o no del fondo acetabular la cabeza. Pero el problema que tiene es que aquí sí tenemos un estudio que es dependiente del operador, dependiente de qué tanta fuerza le pongo o le aplico a la cadera, si la logro luxar o no la logro luxar. También va a depender mucho del punto exacto en donde yo coloque el transductor. La cabeza del fémur ya dijimos que no es esférica del todo, es más bien ovoidea, es como si fuera un huevo. Y entonces si yo coloco más anterior o más posterior el transductor, voy a encontrar una cabeza de diferente tamaño, un acetábulo de diferente tamaño y podría equivocarme muy fácil, podría infradiagnosticar o supra-diagnosticar un problema. El método Tergesen tiene más o menos el mismo principio que el de Harkey, valora un corte transversal. Aquí lo que se mide es el porcentaje de cobertura de la cabeza del fémur, qué tanta cabeza de fémur se encuentra dentro de la copa y mediante alguna maniobra de estrés, como un Barlow bajo visión directa, podríamos determinar si la cabeza se descubre o no se descubre del fondo de la copa. ¿Qué problema tienen ambos métodos? Pues como ya lo decía, estos métodos están basados en tratar de buscar el centro de la cabeza del fémur en el concepto de que la cabeza del fémur es completamente esférica. Y entonces, en ese sentido, pues tendríamos un centro en donde el radio no cambiaría. Si basamos hoy en día que la cabeza del fémur no es esférica, es ovoidea, tiene la forma de un huevo, entonces nos vamos a encontrar que el radio no va a coincidir en todos los ejes. Entonces, al momento de hacer movimiento de la cadera, al momento de generar una maniobra dinámica, no vamos a tener siempre el centro de la cabeza en el mismo sitio y eso va a aumentar la posibilidad de que podamos equivocarnos. Es complicado encontrar el centro de un objeto que no es esférico, si no es por ello decir que es casi imposible. La cabeza femoral no es una esfera perfecta y por lo tanto va a tener varios centros de rotación. Esta es la imagen de una cebolla. Todos hemos visto cebollas que son redondas, pero cuando vamos cortando la cebolla en diferentes puntos, cada rodaja de la cebolla va a tener un centro completamente diferente. Sigue siendo la misma cebolla, pero tengo centros completamente distintos. Y esto lo que genera son problemas para identificar de manera precisa y concisa si la cadera se encuentra reducida o no se encuentra reducida. ¿Qué gran ventaja tiene la técnica de Graf? Que la técnica de Graf utiliza una imagen coronal, una única imagen en un plano coronal, en el punto más céntrico de la cadera. ¿Pero cómo voy a identificar yo que me encuentro precisamente en el punto más céntrico de la cadera? Bueno, pues esta metodología tiene dos listas de cotejo que se deben de seguir al pie de la letra. Es prácticamente una religión y una receta de cocina. Si la seguimos al pie de la letra, vamos a tener siempre un muy buen resultado. La lista de cotejo número uno valora siete estructuras anatómicas que deben de verse forzosamente. Una sola estructura que no se pueda ver de manera adecuada, la imagen no es valorable, no es reproducible y no debe de utilizarse. ¿Cuáles son estas siete estructuras anatómicas? Son el reborde osteocondral, que es el punto exacto donde cambia la parte cartilaginosa de la cabeza del fémur y el trocánter mayor con la metáfisis. Dos, la cabeza femoral, que como ya dijimos, no es esférica, es ovoidea. Tres, el pliegue sinovial, que es parte de la cápsula articular introduciéndose en el cuello del fémur y tocando el trocánter mayor. Cuatro, la cápsula articular. Cinco, el abrum, que es una estructura extremadamente importante para poder definir ultrasonográficamente si existen o no datos de displasia. Seis, el techo cartilaginoso o la porción cartilaginosa de la copa acetabular, que una radiografía no lo permite ver, pero el ultrasonido lo define a la perfección. Y siete, el techo óseo, la parte osificada de la copa. Una sola estructura que no se pueda valorar, la foto se debe de desechar. La única variante a la regla es que tengamos una cadera que se encuentre luxada. Si la cadera se encuentra luxada, es la única posibilidad en la cual no encuentro las siete estructuras en el mismo plano. Pero si la cadera se encuentra reducida, forzosamente debemos de observarlas. Si no, no me encuentro en el punto más céntrico. Ahora, debo de tener una imagen que cumpla también ciertos criterios estandarizables. Y esto es contar con tres puntos de referencia. Tres puntos donde van a ir los marcajes del ángulo alfa y del ángulo beta. ¿Cuáles son estos? Dos, el lower limb, también conocido como el os ilium, que es la parte más osificada del ilium. Dos, el abrum. Y tres, un iliaco que se encuentre completamente recto. Ahora, hay un cuarto punto de marcaje que va a ser determinante para poder hacer adecuadamente la medición del ángulo beta. Y es lo que se conoce como turning point, que es ese pequeño punto en donde cambia la concavidad de la copa acetabular y se vuelve convexo. Es el punto de cambio. Es más, si pueden verme en pantalla, tengo aquí una pelvis. La copa acetabular, ustedes la pueden ver, es completamente cóncava. Y la parte de la ceja se vuelve convexa. El punto exacto donde cambia la concavidad y se vuelve convexo es conocido como turning point. Y es el punto en donde va a emerger mi línea para formar el ángulo beta. Eso es determinante. Y es algo que ha cambiado en el concepto por una mala traducción en los textos americanos. Entonces, no debemos de confiarnos en texto americano que no esté bien traducido. La técnica original fue descrita por Graff y debemos de seguirla al pie de la letra. Ahora, ¿qué sabemos ya del ultrasonido? Todos tenemos muy bien ejemplificado el concepto de que el ángulo alfa debe de ser igual o mayor a 60 grados y el ángulo beta igual o menor a 55 grados. Eso es lo que nos han enseñado. Pero hay unas ciertas vertientes. El ideal es que a partir de los tres meses de edad, el ángulo alfa sea igual o mayor a 60 grados. Eso nos define una cadera completamente normal. ¿Dónde se traza el ángulo alfa? Ahora, trazamos una línea paralela al acetábulo y una línea completamente paralela al ilíaco. El ángulo que se acaba de formar es el ángulo alfa. Este ángulo, a partir de los tres meses de edad, y esto es algo muy importante, a partir de los tres meses de edad debe de ser igual o mayor a 60 grados. Menos de 60 grados es una cadera displásica. ¿Pero qué pasa con aquellos bebés que tienen menos de tres meses de edad? Hay que modificar la tabla porque existen las caderas que son inmaduras. Bebés que se encuentran entre la semana 1 y la semana 6 pueden estar entre 50 y 59 grados en ángulo alfa y considerarse una cadera inmadura. Una cadera que únicamente hay que vigilar, no hay que darle tratamiento. Y caderas que se encuentran entre la séptima y la doceava semana son caderas que deben de encontrarse entre 55 y 59 grados para considerarse inmaduras. Toda cadera antes de los tres meses que tenga menos de 50 grados es considerada sí o sí una cadera displásica. Ahora, el ángulo beta, que lo hemos determinado como un ángulo que debe de ser igual o menor a 55 grados, lo que nos dice hoy en día el doctor Graff es que es un ángulo importante, pero no un ángulo determinante para iniciar o no un tratamiento. El bebé después de los tres meses de edad, de manera ideal, debe de tener 55 grados o menos, pero decimos ideal porque quien marca la pauta del tratamiento es el ángulo alfa. Si el ángulo alfa se encuentra en un rango completamente normal, el ángulo beta pasa a un segundo plano. No deja de ser importante, pero no determinante. ¿Dónde va el ángulo beta? Esta emerge del turning point hacia el punto central del labrum, hacia la parte media del labrum. Y este ángulo es el ángulo beta y me habla de la cobertura del techo cartilaginoso sobre la cabeza del fémur. Ahora, ¿qué necesito para realizar un buen ultrasonido? Necesito de entrada un cuarto templado, idealmente descubrir solo los miembros pélvicos para que el bebé no sienta frío y no se ponga irritable, no llore, de ser posible utilizar la mesa graph, que es una mesa ya estandarizada que él ideó para tener menos errores al momento de hacer el estudio. Y esta mesa debe de contar con un sujetador para el transductor del ultrasonido. De manera ideal tener el monitor frente al examinador. En algunos textos se maneja la posibilidad de realizar la técnica manos libres. La técnica graph estandarizada solicita realizarlo con la mesa estándar y con el sujetador, o con el brazo mecánico. Esta es la mesa de graph. Este muñeco que se alcanza a ver aquí es un muñeco de entrenamiento que se conoce como Phantom. Los que ya fueron al curso de ultrasonido de cadera por método graph lo han visto, han visto cómo funciona. Es un muñeco que tiene caderas que nos permiten analizarlas con ultrasonido y que nos permiten entrenarnos para no tener errores al momento de hacerlo en un bebé en nuestra consulta. Ahora, la gran incógnita. ¿Hacer el estudio de manera universal o hacerlo de manera selectiva? ¿Qué gran problema tenemos en América? Nos encontramos muy cerca de Estados Unidos y Estados Unidos siempre ha sido quien marca la pauta de lo que debemos o lo que no debemos de hacer. La medicina americana es muy buena, pero no es la panacea para todos los padecimientos. Tan no lo es que ni los mismos americanos se han puesto de acuerdo en quién sí y quién no debe de tener un estudio universal. La Academia Americana de Pediatría tiene tres guías con las cuales se basan para tomar decisiones. La guía número uno dice que hay que explorar clínicamente con la maniobra de Hortolani y de Barlow a todos los bebés y si nos queda duda, hacer un estudio de imagen. Pero ya quedamos que las maniobras de Hortolani y Barlow tienen una confiabilidad menor del 6% y si a mí no me queda duda, no le haría estudio y entonces pasarían muchas caderas desapercibidas. La guía dos dice que hay que hacer estudios clínicos en todos los bebés y hacer estudios de imagen en aquellos bebés que tengan factores de riesgo. Presentación pélvica, género femenino, primigesta y antecedentes familiares de displasia. Pero existen bebés que no tienen ni un solo factor de riesgo y tienen displasia. Incluso hay artículos que han demostrado que solo el 30% de los bebés que tienen displasia tienen factores de riesgo. Entonces también con esta metodología estaríamos dejando ir muchos bebés. Y la tercera guía que es la que deberíamos de considerar empezar en nuestra práctica global y que ya debería de estandarizarse en todo el mundo que dice explorar clínicamente a todos los bebés y hacerles un tamizaje con estudios de imagen a todos los bebés. ¿Por qué Estados Unidos dice que no debemos de hacerlo? Bueno, ellos en el United States Preventive Task Force del 2006 ejemplifican que hay evidencia insuficiente para sugerir hacer ultrasonido de manera universal con la finalidad de prevenir eventos adversos. ¿Por qué? Porque ellos han notado que existe la posibilidad de generar sobrediagnósticos y si hay sobrediagnósticos entonces podríamos estar generando un sobretratamiento y todo sobretratamiento podría llevar a efectos adversos como una necrosis vascular parálisis del nervio femoral o incluso la ansiedad de los padres. Por un lado, pues claro, tienen razón porque el sobrediagnóstico estaría generando gastos innecesarios tratamientos innecesarios pero hay que considerar que si hacemos el estudio de imagen por ultrasonido con el método GRAF que está perfectamente estandarizado y en el cual no existen los sobrediagnósticos existen las caderas inmaduras entonces estaríamos aboliendo los sobrediagnósticos. Estaríamos evitando el tratar caderas que no se deberían de tratar. Entonces, el doctor GRAF define las caderas en cuatro rublos. La grado uno es una cadera completamente normal que no necesita tratamiento y es dado de alta. El tipo dos que son caderas inmaduras que sí se dividen en 2A, 2B, 2C y 2D. La 2A es una cadera francamente inmadura. Es la que los americanos consideran una cadera displásica que ha sido sobrediagnosticada pues no ha sido sobrediagnosticada es una cadera inmadura. La 2B, C, D las 3 y 4 deben de ser tratadas porque son caderas displásicas. Por el otro lado en Europa sobre todo en Austria el National Health Program ha propuesto que se realice el ultrasonido de manera universal. Incluso no solo lo ha propuesto es una obligación legal hacer el estudio de imagen a todos los bebés que hayan nacido en Austria o en Alemania. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la displasia de cadera genera un impacto médico y un impacto económico impresionante. Podríamos decirlo en palabras burdas un impacto brutal. Ahora, el impacto médico ¿cómo lo vemos? Sabemos que toda cadera displásica que no evoluciona favorablemente que no se le da un adecuado tratamiento va a terminar en una artrosis temprana. Las artrosis tempranas van a generar dolor, alteraciones en la marcha y discapacidad. Esto va a generar que tengamos que colocar prótesis de cadera en pacientes jóvenes que evolucionaron de manera no favorable por no haberlos encontrado a tiempo. En cuanto al impacto económico, pues sabemos que pacientes que empiezan a tener dolor, que no pueden movilizarse adecuadamente, que subir y bajar escaleras les causa molestia, van a tener más ausentismo laboral y el ausentismo laboral eventualmente va a mermar en el ingreso personal, el ingreso económico familiar. Pero también viene el gasto de la prótesis, el costo quirúrgico y alguien tiene que cubrir la prótesis. En México es muy dado a escuchar que una persona tiene seguridad social y pues que el Instituto de Seguridad Social va a pagarle la prótesis. Efectivamente, a lo mejor el paciente no la va a pagar de propio bolsillo, pero esa prótesis cuesta y esa prótesis alguien la tiene que pagar. La seguridad social en México es tripartita. Una parte la paga el Estado, otra parte la paga el empleador y otra parte la paga el paciente. Entonces, eventualmente el paciente termina pagando una parte de su prótesis y las otras dos partes terminan pagándole a alguien más, nuestros impuestos. Entonces, el costo es altísimo. Sale del bolsillo del paciente y de los seguros públicos o privados. Ahora, hoy en día sabemos que la tasa de éxito para curar un paciente con displasia de cadera se acerca a más del 98% solamente en aquellos pacientes que fueron detectados antes de los cuatro meses y que iniciaron un tratamiento adecuado antes de los cuatro meses. Pacientes que son diagnosticados más tarde de los cuatro meses, la tasa de éxito ya no es tan alta y baja exponencialmente. Aquí, una tasa basada en un artículo de Walton en el 2010 en el cual se puede demostrar que la tasa de éxito puede alcanzar hasta el 98.7% utilizando un arnés de public siempre y cuando se haya colocado antes de los cuatro meses. En una cadera subluxada vamos a tener una tasa de éxito del 98.7%. En una cadera luxada 90%. Son porcentajes alentadores, porcentajes completamente favorables. Podríamos decir que tenemos un volado ganado, que la moneda va a caer a nuestro favor. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que son diagnosticados y tratados después de los cuatro meses incluso con el arnés de public? Aquellas caderas subluxadas disminuyeron la efectividad de éxito del 98.7% a un 73%. 73% podríamos considerarlo todavía favorable y un éxito, pero bajó considerablemente. Ahora, ¿qué pasa con aquellas caderas que se encontraban luxadas? De un 90% de éxito, ahora tenemos un 2% de posibilidades de curar al paciente. Aquí la caída es estrepitosa, aquí sí hemos fallado, hemos diagnosticado tarde al paciente y a este paciente le va a ir mal. Este paciente va a requerir eventualmente un tratamiento quirúrgico y probablemente más adelante una prótesis de cadera. esta diapositiva ejemplifica el costo unitario de ultrasonidos realizados en Inglaterra. Es un estudio muy importante a mi punto de vista ejemplifica adecuadamente lo que quiero exponer. Siempre hemos dicho que hacer estudios de tamizaje es caro, alguien los tiene que pagar, probablemente no sea necesario hacerlo a todo mundo. ¿Cuánto cuesta o cuánto determina el gobierno del Reino Unido que le cuesta realizar un estudio de imagen por ultrasonido y encontrar un bebé sano, un bebé que no tenga displasia, el costo unitario por bebés de 22 libras que aproximadamente son 30 dólares americanos. Podríamos decir que es costoso pero no impagable. Por otro lado, encontrar de manera oportuna antes de los 4 meses de edad un bebé con displasia de cadera, tratarlo con arnés de pavlick, darle los seguimientos necesarios y curarlo cuesta 600 libras. Es costoso pero sin embargo es un pago que como papá o como médico consideraríamos que debe de realizarse. Pero ¿qué pasa con aquellos bebés que son diagnosticados tardíamente? Aquellos bebés que no acudieron a una valoración por tamizaje con ultrasonido que tenían una cadera probablemente displásica que a las maniobras de Hortolani y Barlow pasaba como una cadera sana pero que eventualmente requirió un tratamiento quirúrgico, una primera reducción bueno pues encontramos que el costo asciende a 4,300 libras. Ese sí llegó es un costo muy alto. Con 4,300 libras ¿cuántos estudios de tamizaje podríamos realizar en los niños de 22 libras? Aproximadamente 210, 220 estudios. En esos 220 niños que han sido analizados ¿cuántos niños estadísticamente van a tener displasia de cadera? Cinco. Si esos cinco pacientes no los detecto evolucionan con la displasia y después requieren una primera cirugía de 4,300 libras el costo de esos cinco niños ascendió a casi 25,000 libras. Con 25,000 libras ¿cuántos niños de 22 libras puedo estudiar? Ahí el ejemplo y así me podría seguir dando números toda la noche pero lo que quiero que cuadre aquí es la importancia del beneficio de hacer un estudio oportuno de diagnosticar oportunamente una cadera displásica porque en ese momento podríamos disminuir abismalmente los costos y mejorar la calidad de vida del paciente. En conclusión tener en cuenta que la displasia de cadera ya es considerada hoy en día como el padecimiento más común al nacimiento uno de cada 50 bebés que nace en el mundo tiene displasia de cadera. De no detectarse oportunamente y oportunamente es antes de los cuatro meses de edad e incluso el doctor Graff está intentando ya modificar esa escala diciendo que un diagnóstico tardío es aquel que se genera después de la sexta semana de vida pues bueno no detectarlo de manera oportuna y darle tratamiento adecuado va a generar en el paciente una osteoartrosis temprana y esa osteoartrosis va a provocar que el paciente termine con una prótesis a corto plazo. Saber que el ultrasonido de cadera es el estudio más específico que existe hoy en día el más alcanzable a nivel global con mejores resultados que existirá la resonancia magnética claro pero no metemos a un bebé a un razonador para diagnosticar esto es lo más fácil que tenemos en mano para poder diagnosticar y a lo que podemos llegar todos es altamente reproducible es poco costoso y no genera ningún daño añadido al estudio creo que traté de resumir ahorita en estos minutos lo más importante la técnica Graff hoy en día es el gol de estándar algunos médicos de la vieja escuela dirán que no que llevan 40 años haciendo maniobras de Ortolán y Barlow y no se les escapan las displasias a lo que contestaríamos si se les escapan pero 40 años después que regresan por su prótesis no regresan por la prótesis con el pediatra regresan con el ortopedista que ve adultos entonces así parecería que no se nos escapan los diagnósticos se nos escapan y se nos escapan todos los días para evitarlo hay que tratar de mejorar en estos métodos estandarizar tratar de innovar entonces hoy en día el método Graff es lo mejor que tenemos a la mano quizá en el 2030 exista algo mejor pero hoy en día lo mejor es el ultrasonido con la técnica Graff los invito al curso latinoamericano de ultrasonido de cadera con método Graff para detección oportuna de la displasia de cadera que se realizará en octubre de este año en México pero también la sociedad de ortopedia infantil de Colombia a cargo de la doctora Astrid Medina y también de la doctora Sonia Quevedo están programando ya el primer curso en Colombia para las fechas de febrero del 2022 entonces los invito a todos a que exploren esta nueva oportunidad de detectar de manera más oportuna y mejor a los bebés que apoyen estos congresos que apoyen esta filosofía del tamizaje universal y que podamos atender de manera mejor y oportuna a nuestros bebés para ofrecerles un mejor futuro muchísimas gracias gracias Astrid gracias Sonia por la invitación y pues si hay alguna pregunta encantado de tratar de resolverla Carlos muchísimas gracias por tu conferencia espectacular creo que quedamos muy motivados a arrancar en nuestro país con la ecografía de cadera tenemos algunas preguntas en el chat nos preguntan si en tu país hay alguna dificultad desde el punto de vista administrativo para que un ortopedista realice la ecografía de la cadera y no un radiólogo ok hasta el momento no lo hemos tenido de hecho en México desde diciembre del 2016 por ley todo niño nacido en territorio mexicano todo niño mexicano nacido en territorio mexicano debe de contar con una exploración clínica al momento del nacimiento a la semana al mes 2, 4, 6, 9 y 12 meses y tener un estudio de imagen antes de los 4 meses aquí si dan la apertura que sea radiografía o que sea ultrasonido ahora bien quienes impulsaron que esta ley se pudiera hacer realidad fue el colegio mexicano de ortopedia y traumatología y principalmente el capítulo de ortopedia pediátrica la ESMOB la sociedad mexicana de ortopedia pediátrica entonces este impulso lo generó el área de ortopedia se ha abierto la posibilidad de que nosotros como ortopedistas podamos hacer el estudio ahora bien es importante también hacer notar que yo como ortopedista emito un reporte pero no es un reporte digamos lo hacía oficial por no ser basado en un en un radiólogo pero es un reporte que es muy útil para el pediatra es un reporte que está demostrando cómo se encontraba la cadera del bebé al momento del estudio ahora bien hasta el día de hoy después de 5 años no hemos tenido problemas los ortopedistas de manera legal de hacer los estudios lo que más trabajo nos ha costado es poder permear la técnica poder introducir el tamizaje universal hacer entender a los pediatras que esto debe de ser realizable para todos los bebés qué problema tenemos nosotros los ortopedistas en todo el mundo que no somos médicos de primer contacto somos los los interconsultores interconsultantes el pediatra nos va a mandar al paciente si el pediatra no tiene en mente que todo bebé puede tener displasia hasta no demostrar lo contrario los va a dejar ir ahora cómo demostramos que no tenga displasia haciendo maniobras de exploración y agregando un estudio de imagen y de preferencia pues un ultrasonido entonces esa es la principal limitante que tenemos en México y que me imagino también tienen ustedes allá en Colombia es cierto y bueno toca empezar con un programa nacional a tratar de ir solventando estas dificultades desde Venezuela el doctor Giuseppe Sierra nos dice que también están en ese camino en su país nos preguntan Carlos cuáles son las características que debe tener el equipo para realizar la ecografía de cadera ok la realidad es que el equipo puede ser muy sencillo no necesitamos un ultrasonido de gabinete puede ser un equipo portátil pero debe de cumplir con ciertas consideraciones el transductor que se utiliza debe de ser lineal no sirve utilizar un transductor curvo o convexo eso no debe de ser porque nos va a dar imágenes curvas necesitamos un transductor lineal y de manera imperativa tiene que tener una frecuencia de onda que vaya de 5 a 7.5 megahertz hoy en día la mayoría de los equipos ya puede modularse los megahertz y hay equipos que pueden tener un transductor que empiece en 4 o 3 megahertz y que se pueda ampliar hasta 18 o 20 como hay transductores que tienen una gama más pequeña pero que generalmente tocan ese rango al menos el 5 o al menos el 7.5 eso es lo que debemos de tener en consideración algunos equipos traen ya integrado el software que nos puede medir el ángulo alfa y el ángulo beta es importante tenerlo pues les diría que no es imperativo pero si se puede tener el software es mucho mejor nos facilita mucho las cosas si no se tiene no pasa nada existe el goniómetro y podemos medir perfectamente incluso podemos tomarle una fotografía a la pantalla de nuestro equipo mandarla a nuestra computadora y ya de manera más cómoda trazar líneas incluso en un powerpoint y poder ver cuántos grados tiene cada uno de los ángulos mi equipo con el que cuento aquí en México ya trae de fábrica el software pero el primer equipo con el que empecé hace 8 años no lo tenía y pues utilizaba mi goniómetro y fue muy útil entonces no vería eso como un pretexto más bien si hay posibilidad de adquirir uno con el software increíble y si no no pasa nada solo tener un transductor lineal perfecto gracias te nos preguntan o te preguntan sobre los sesgos del ultrasonido por ser pues operador dependiente cómo evitarlos cómo estandarizar la técnica para que esto no sea un problema claro pues mira siempre hemos escuchado que el problema del ultrasonido y por lo que no le gusta a la gente es que es operador dependiente pero también la radiografía es operador dependiente incluso en las maniobras de exploración son operador dependiente probablemente tenemos un niño con una cadera que sea parcialmente luxable y los dos hacemos un estudio clínico y tú podrías encontrar una cadera inestable y a lo mejor yo no apliqué la fuerza necesaria y no la encontré entonces es operador dependiente todo en esta vida es operador dependiente incluso hasta vestirnos en la mañana es operador que nos hace tener mayor confiabilidad en el estudio cuando lo estamos haciendo aprender a hacerlo entonces necesitamos que alguien que esté completamente capacitado nos enseñe el estudio nos enseña la metodología la metodología ya está estandarizada desde los años 80 el doctor Graff ha dedicado prácticamente media vida para poder demostrar que su método funciona siempre y cuando se haga de la manera correcta en México fundamos la asociación mexicana de displasia y ultrasonido de cadera después de haber acudido varios médicos mexicanos al curso del doctor Graff que es impartido cada año en Gales en la universidad de Cardiff ahí nos dimos cuenta que este método es completamente reproducible y estandarizado entonces solicitamos con el doctor Graff la autorización para traer el curso a América y nos lo aceptó siempre y cuando no se modificara absolutamente nada entonces hoy en día estamos dando en México el curso tal cual lo da el doctor Graff en Europa eso permite que la gente que vive en América no se tenga que desplazar hasta otro continente quizá los recorridos no son cortos venir de Colombia no es corto son cuatro horas de vuelo de Argentina son ocho o nueve pero bueno estamos más cerca y estamos hablando el mismo idioma entonces la posibilidad de estandarizarnos y de quitarnos el error de operador dependiente pues empieza a ser más alto empezamos a tener mejores resultados entonces yo les diría que no le tengan miedo a la técnica es operador dependiente como todo en la vida pero podemos estandarizar la metodología y hacerlo muy reproducible hay muchas felicitaciones excelente disertación muchos comentarios el doctor César Álvarez nos pregunta sobre cuál debe ser el seguimiento imaginológico de una cadera que es diagnosticada o clasificada como inmadura en una ecografía ok aquí depende mucho la edad las caderas inmaduras por ultrasonido solamente existen antes de los 3 meses de edad después de los 3 meses de edad solo existen caderas sanas y caderas displásicas entonces nos vamos a enfocar en los primeros 3 meses no es lo mismo tener una cadera de un bebé que tiene una semana de nacido y que tenga 52 grados a que tengas un bebé de 10 semanas de vida y que tengas 52 grados en el ángulo alfa los dos bebés se encuentran en ese rango menor a 3 meses podríamos decir que los dos bebés están categóricamente en la parte de inmadurez pero es muy probable o casi seguro que al bebé que tiene 10 semanas no le va a dar tiempo en 2 semanas de mejorar 8 grados y entonces va a tener una displasia al bebé que tiene una semana es muy probable es altamente probable que si le dé tiempo entonces lo que hizo el doctor Graff fue dividir la escala en semanas tenemos 12 semanas en los 3 meses entonces se divide a las 6 semanas de la semana 0 a la semana 6 el ángulo alfa puede encontrarse entre 50 y 59 grados y considerarse completamente inmaduro y lo único que hay que hacer es darle vigilancia a los 3 meses tendríamos que volver a hacer el estudio incluso algunos dicen que hasta a las 6 semanas volverlo a hacer porque ahí es el punto de corte de la semana 7 a la semana 12 tenemos que estar en un rango entre 55 y 59 grados para saber que al bebé le va a dar tiempo de mejorar estadísticamente se sabe que la cadera mejora un grado cada semana siendo así todo bebé que tenga más de 6 semanas y no haya llegado a los 55 grados no le va a dar tiempo de llegar a los 60 y va a quedar con una displasia ese bebé debe de empezar tratamiento pero el bebé que llega a la séptima octava semana y ya tiene más de 55 grados sigue estando dentro del periodo de inmadurez y hay que seguirlo vigilando llegando a la semana 12 se vuelve a valorar y lo más probable es que ya tengamos un ángulo alfa igual o mayor a 60 grados si ese bebé llegando a las 12 semanas sigue por debajo de los 60 grados entonces consideramos que ya tiene displasia y de inmediato cambia la clasificación deja de ser una 2A que son las caderas inmaduras y se vuelve una 2B que es una cadera displásica e iniciamos tratamiento es un poquito complicado el entenderlo pero una vez que lo hemos entendido se vuelve extremadamente sencillo el poder llevar el manejo ahora ¿qué pasa cuando detectamos un bebé que tiene displasia y que lo queremos seguir valorando con ultrasonido? bueno de hecho lo debemos de seguir valorando con ultrasonido colocamos el arnés de Pablick cada semana se debe de ajustar el arnés porque los bebés van creciendo muy rápido y cada 2 semanas de manera ideal máximo 3 realizamos un nuevo estudio de ultrasonido para ir viendo la mejoría bebés que tengan caderas luxadas iniciamos tratamiento y en 2 semanas no se ve que se haya centrado la cadera y se haya reducido hay que cambiar el tratamiento bebé que ya se centró la cadera se redujo y empieza a mejorar le vamos dando cada 2 o 3 semanas seguimiento ultrasonográfico y cada semana ajustamos arnés entonces la parte de las caderas inmaduras es un punto que parecería una zona gris pero está perfectamente definido qué hacer con cada bebé en cada semana de vida para los doctores que nos están preguntando sobre el curso de ultrasonido de febrero muy pronto la Sociedad Colombiana de Ortopedia estará enviando esta información tanto a los miembros de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil como la estaremos compartiendo también en el grupo de SLAOT y claramente también en nuestro grupo de VIA LAT nos pregunta el doctor Rueda Luis Eduardo ¿cómo manejas la corrección de la edad en los prematuros? ¿cómo influye la edad de las semanas en los prematuros? eso también ya está muy estandarizado si influye y hay que hacer corrección de edad lo que llamamos edad corregida pero solamente en aquellos bebés que nacen en la semana 34 o antes de la 35 en adelante utilizamos los mismos parámetros no se corrige edad y se determina que a los 3 meses después de haber nacido a pesar de que haya nacido de 35 semanas si no cumplió los ángulos estandarizados alfa y beta de 60 grados entonces tenemos que empezar tratamiento bebés que tengan menos de 34 semanas entonces sí debemos de corregir la edad a 38 semanas eso ya también lo comenta el doctor Graff en las últimas revisiones en los últimos artículos e incluso en el curso que él imparte esa es una de las preguntas más comunes que ¿qué pasa con los prematuros? pues es esto corregir si el bebé tiene 34 o menos semanas antes del nacimiento no corregir la edad si nace de 35 o más muy bien también quiero hacerte una pregunta tengo un bebé de 6 semanas ecografía muestra luxación bilateral de la cadera iniciamos tratamiento con un arnés de Paulic y ¿cuándo hacemos ecografía de control? primero y segundo al al ponerlo en la mesa de Graff en decúbito lateral a la semana o a los 10 días no tenemos riesgo de que esa cadera que se está estabilizando se luce existe el riesgo el riesgo es bajo porque incluso los bebés cuando los estamos manipulando en casa los acostamos les ponemos la playera podríamos quizá girarlos y tener el mismo riesgo sí pero el riesgo es bajo ahora cada cuánto hay que valorar coloco el arnés hoy día cero y tengo que revalorar en dos semanas si en dos semanas tengo caderas que ya están reduciendo entonces continúo el tratamiento con el arnés de Paulic y mi vigilancia con ultrasonido si a las dos semanas no se ha reducido la cadera ninguna de las dos o incluso que se haya reducido una y la otra no se quiso reducir tengo que cambiar el método de tratamiento y entonces tengo que entrar a quirófano porque lo más probable es que tenga una cadera tipo 4 o una cadera que está luxada y que me está deformando la parte cartilaginosa de la copa hacia adentro del acetábulo y entonces me está funcionando como un bloqueo como una estructura mecánica que impide que la cabeza entre ahí por más que yo me quiera aferrar al arnés de Paulic lo más probable es que voy a fallar voy a terminar deformando más la copa y voy a tener lo que se conoce como enfermedad del arnés de Paulic te voy a hacer una pregunta que ya te hice pero que creo que pueden tener varios al escuchar esto que nos acabas de decir y recordando la imagen que nos mostraste en la presentación esa deformidad que causa la cabeza contra el borde cartilaginoso contra el borde cartilaginoso es el labrum invertido es una pregunta muy interesante porque incluso en muchas publicaciones hemos leído que para hacer una reducción abierta debemos de hacer secciones en el en el labrum tratar de invertirlo nuevamente de sacarlo de la copa el labrum no se invierte el labrum cuando lo vemos en ultrasonido sabemos que está completamente pegado a la cabeza tenemos la cabeza del fémur la copa el techo cartilaginoso y después del techo cartilaginoso emerge el labrum si la cabeza se luxa lo que va a hacer es empujar el cartílago el techo cartilaginoso primero hacia cefálico y el labrum no se va a doblar el labrum está pegado a la cabeza junto con el cartílago lo va a empujar hacia arriba cuando la cadera empieza a reducirse el labrum empieza a descender ahora qué pasa con aquellas caderas en donde el cartílago está empezando a quererse meter el labrum siempre está pegado a la cabeza es como una pestaña y no tiene capacidad de hacer esto y meterse lo que se está deformando es el techo cartilaginoso entonces vean mis dedos estos seguirían siendo el labrum y esta parte de mi mano es el techo cartilaginoso la cabeza es mi otra mano y entonces lo empiezo a deformar hacia abajo pero el labrum sigue pegado a la cabeza entonces en cuanto logremos meter la cabeza a su lugar el labrum va a venirse con la cabeza entonces no existe como tal el labrum invertido es un mal concepto que se acuñó en los ochentas y noventas tampoco existe el limbus son son conceptos erróneos por no poder definir exactamente de manera anatómica donde se encuentra cada estructura cosa que ya lo logró hacer el doctor graf entonces el doctor graf que nos muestra que está el techo óseo el techo cartilaginoso pegadito al techo cartilaginoso viene el labrum que el labrum siempre siempre es intraarticular o intracapsular siempre se va a encontrar dentro de la cápsula y que nunca tiene la posibilidad de voltearse siempre está pegado a la cabeza entonces si la cabeza está luxada y empieza a empujar el techo hacia arriba el labrum se va con él hacia arriba si la cabeza está empujando el cartílago hacia abajo el labrum sigue pegado a la cabeza a pesar de que el techo se deforme entonces no hay labrum invertido bueno hay una última pregunta en el chat y enseguida le doy después de ti le damos la palabra a la doctora Medina para que cierre nuestro webinar si se diagnostica una cadera inmadura no es mejor protegerla cuando está en la época de oro del tratamiento y asegurarle el éxito del 98% versus esperar un tiempo a ver si mejora ok este punto podría ser controversial porque algunas escuelas podrían decir que sí por ejemplo en República Checa inicialmente le empezaron poniendo el arnés a todos los bebés a todos sin saber si tenían o no displasia para aquellos que lo tuvieran pues le dieran cierta oportunidad de mejorar pero como ya lo platicamos si hacemos el estudio de manera muy definida y muy estandarizada no existen como tal caderas que se sobre diagnostiquen existen caderas inmaduras y la tendencia de la cadera inmadura es que va a madurar si una cadera eventualmente en las primeras seis semanas de vida se ve completamente inmadura pasando la sexta semana no alcanzó los 55 grados mínimos en ese momento estamos cambiando el diagnóstico ya no es inmadura ya es displásica iniciamos tratamiento y le va a ir muy bien aquella cadera que después de la sexta semana se encuentra entre 55 y 59 grados que sigue siendo inmadura va madurando pero llega la semana 12 y no mejoró ponerle un arnés de public va a ser exitoso porque la cadera si está reducida si está centrada y lo único que le falta es terminarse de moldear el acetábulo sabemos que para que el acetábulo se termine de formar de manera cóncava la cabeza completamente esférica tiene que estar en el centro de la copa y tocando de manera ecuatorial los tres huesos el hilio en el ischium y el pubis como todos lo sabemos convergen en el centro en el fondo de la copa en el famoso cartílago trirradiado cada hueso tiene su propio cartílago de crecimiento si la cadera la colocamos en posición de rana con el arnés de public a pesar de que ya tengamos tres meses porque estaríamos viendo que solo son unos dos o tres grados activaremos los cartílagos de crecimiento mejorará la concavidad de la copa y el bebé va a sanar está también muy ejemplificado y estandarizado que los bebés que se detectan antes de los cuatro meses y se tratan antes de los cuatro tienen esa tasa del 98 si yo estoy haciendo el estudio al pie de la letra y a los tres meses lo valoro otra vez y justo en ese punto le falta un poco dos o tres grados estoy antes de mis cuatro meses de margen y voy a tener éxito con el arnés de public entonces no veo la necesidad de iniciar un arnés de public en una cadera inmadura que tiene altísimas posibilidades de mejorar no le veo ninguna necesidad pero sí de seguirlo de vigilarlo bien muchas gracias doctor Carlos muchas gracias también a todos los asistentes creo que esto es apenas un abre bocas para este tema que es tan interesante tan actual y que nos debe llevar a un tratamiento mucho más racional de los niños y de esta patología de cadera pues teniendo un diagnóstico oportuno creemos que definitivamente en la medida que pasa el tiempo están las publicaciones está la experiencia de todos el ultrasonido es como la evolución natural hacia este tratamiento este diagnóstico más oportuno los invitamos nuevamente pues a estar pendientes porque durante estos meses vamos a estar tratando temas afines a la displasia de la cadera e invitarlos al curso nuevamente que se va a realizar en Bogotá en el Clemi en febrero del año 2022 no hemos abierto inscripciones porque estamos ultimando algunos detalles y fechas pero la idea es que este curso por supuesto va a estar dirigido por el doctor Carlos Vidal y su grupo de trabajo quienes como él lo mencionó tienen el curso del doctor Graff que se imparte en Carville en Gales así que es una excelente oportunidad para Latinoamérica para poder comenzar a realizar el tratamiento oportuno con ultrasonido de cadera entonces ya a su tiempo estaremos abriendo las inscripciones para no solamente los colombianos sino los latinoamericanos todos los que estén interesados en este en este tema entonces nuevamente muchas gracias y bueno estamos viendo los próximos seminario webinar en dos meses muchas gracias muchísimas gracias por la invitación y estamos en contacto esperemos vernos pronto gracias un gusto que tengan buena noche hasta luego